Marcelo Bielsa mientras veíamos a Neftalí Recinos, el árbitro salvadoreño. Lateral con Mariano González. La pelota para Lucho González, Milito, ¡gol! 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 De Argentina, Milito, Diego Milito, el delantero de Independiente. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Diego Milito, el delantero de Independiente, un desajuste enorme en la última línea. Parecía el replay de aquella anterior que vimos. El centro de Lucho González, con precisión ahora. Le pica muy encima la pelota a Milito, que la manda adentro sin problemas. Gabriel Milito. El pelotazo largo para Mariano González, va González, viene, 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 ¡golazo! ¡Gol! 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 Otra vez por ahí, ¿eh? Sí, señor, y aquí está la definición del The Racing de Zurda 3 a 1, Argentina en San Pedro Cantábrico, Luis Valladolid le ganó 2 a 1 El Málaga goleó al Huelva Se parece condenado al descenso 4 por 0 Y el Español en el segundo tiempo Y ya veo que la están pasando bien El Tabasaro también la pasamos bien Porque nuestra pasión del fútbol está presente Se va el otro Milito No lo han expulsado, el que quedaba en la cancha Y entra Cariñano